Música 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 No sé si es porque no es algún tipo de no hablada y es que cuando tenemos una pista de fondo y cuando nosotros accionamos los dedos, no hay suficientes monedas como en el buffer para que almacenemos todo esto. No hay suficientes monedas como en el buffer para que almacenemos todo esto.